¡Aplausos! ¡No vale! ¡No vale! ¡No vale! ¡No vale! ¡Ey! 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 ¿Dónde está? ¡Ya! ¡Ya! ¡No te preocupes! ¡Ey! 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 ¡Angeabra! ¡Ey! 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 ¡Gracias! 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 En vez de olvidar No es un hecho grave ¡Gracias! Aguante, aguante, sentí bien. Y usted no ha acostado con la Gabi Mombo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias! 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 ¡ 맛있어요! ¡Gracias! 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 ¡Minuto, minuto! ¡Pila! Que se tranquilice ¡Gracias! 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 ¡Esta nos interesa! ¡Esta es como ser! ¡Gracias! ¡Minuta! ¡Minuta! ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 Gracias.